¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Te amigas de abertito! ¡Ey! ¡Uuuh! ¡Uuuh! Y te ponen cajalo ¡Uuuh! ¡Uuuh! Y te ponen con el bar ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Te restan el corazón! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Ey! ¡Te quiero más! ¡Más! 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 ¡Uuuh! ¡No te gustaste muy a loco! ¡Uuuh! ¡Porque te lo verás! ¡No te gustaste! ¡Cálmate! ¡Cálmate! ¡Ninguno les toca! ¡No me pabó! ¡Y la toquita! ¡Uuuh! ¡Uuh! 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 ¡U ¡Suscríbete al canal!